¿Dónde está? Aquí, justo en medio. Ah, miradá. Joder, ¿por qué se ve borroso? Serpiente. Ahora. ¡Qué bonita eres! Me voy a acercar, no sé que me muerda. No soy fran de la selva. Serpiente. Te va a saltar al móvil y lo va a morder. Tiritiritiri. Pero muévete, que la gente va a pensar que está muerta ya. Está diciendo, ten cojones a acercarte, verás lo que te hago. Vale, le voy a hacer zoom en toda la cara. Es verdad, yo quiero también. Chin, chin. Hola, serpiente. Chin, 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 chin. Di algo. Serpientes en el soto. Sácanos la lengua. Bicha. Di hola. Parece pequeña, pero es bastante grande la jodía. Es finita, pero es muy larga, sí. Bueno. Aquí los... ¿Qué? Los reporteros. Los reporteros. Los reporteros. Gracias.